¿Cuál es la oportunidad de comandar este evento? Eso sí, eso sí queremos que la primera edición de la Copa Mariachi en Honduras pues sea, como lo he dicho, quiero que sea, que digamos, participe en la primera copa. Eso es lo que realmente me va a llenar de satisfacción, que seamos mejor que Estados Unidos y que sea la mejor parte de aquí de San Pedro Sur. ¿Por eso se está preparando con antelación seis meses para poder realizar todo con éxito? Mire, tenemos cuatro meses para poder hacer la conferencia de prensa porque no queríamos que nos escapara ni un detalle. Y ese detalle pues Dios a cada momento, más bien ahorita en la conferencia escucharon que infantil, que femenino. Y eso pues lo bonito de esto, de que nos presentan y están interesados en eso. Y lo vamos a intentar. Intentarlo no significa nada. Y de realizarlo pues es la voluntad de Dios lo que salga. Justamente una lluvia de ideas en esta conferencia de prensa, ¿no? Para mejorar al futuro. Algo que no esperábamos. Estábamos preparados para dar realmente nosotros, dar qué es lo que íbamos a dar, pero más bien nos han abierto la mente. El grupo Apoyo ahorita hablando poco a poco hemos dicho, bueno, hay más trabajo. Y eso pues lo tomamos a bien y lo tomamos pues como reto. Después de Copa Mariachi Honduras masculino, pues, o lo podemos hacer en medio o después para que sea un éxito más todavía. Finalmente invitar a la población para que se involucre aquí en esta Copa Mariachi. Esto creo que es parte de lo que Honduras tiene. Personas que creemos en este país. Personas que creemos en esta ciudad. Y pues invitarlos también a todos los que nos miran y nos escuchan que nos apoyen. Que esto de la Copa Mariachi no es una copa para personas, es una copa para apoyar también. Queremos apoyar beneficencia con toda la ganancia de esta copa. Y eso es lo que Dios nos va a dar. Lo que Dios nos dé, lo vamos a compartir también. Gracias.